Honorable señor Eduardo Estrella, Presidente de la Asamblea Nacional. Excelentísimo señor Jovenel Moïse, Presidente de la República de Haití. Excelentísimo señor General Humaro Sissoko Enbaló, Presidente de la República de Guinea-Bissau y Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas. Honorable señor Hipólito Mejía, Presidente de la República. Su Excelencia Michael Pompeo, Secretario de Estado de los Estados Unidos. Su Excelencia Mephlu Kabuzoglu, Ministro de Relaciones Exteriores de la República de Turquía. Su Excelencia María Ranzazu González Laya, Ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación del Reino de España. Su Excelencia Pedro Brolo Vila, Secretario de Estado de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional de la República de Guatemala. Su Excelencia Lisandro Rosales Banegas, Ministro de Relaciones de la República de Honduras. Su Excelencia Zoran Georgievic, Ministro de Trabajo, Empleo, Veteranos y Política Social de la República de Serbia. Su Excelencia Reverendísima Monseñor Galep Bader, Nuncio Apostólico y Jefe de la Misión Especial de Su Santidad del Papa Francisco. Excelentísimos Señoras y Señores Jefes de las Misiones Especiales y de Organismos Internacionales. Excelentísimos Señoras y Señoras Miembros del Cuerpo Diplomático y Consular Acreditado en el País. Distinguidos Invitados Especiales. Excelentísima Señora Raquel Peñas Rodríguez, Vicepresidenta de la República. Honorable Señora Milagros Ortiz Bosch, Vicepresidenta de la República. Excelentísima Señora Raquel Arbaje de Abinader, Primera Dama de la República. Honorable Señor Luis Henry Molina, Presidente de la Suprema Corte de Justicia. Honorable Señor Milton Ray Guevara, Presidente del Tribunal Constitucional. Honorable Señor Román Jaques Liranzo, Presidente del Tribunal Superior Electoral. Honorable Señor Julio César Castaños Guzmán, Presidente de la Junta Central Electoral. Honorable Señor Hugo Álvarez Pérez, Presidente de la Cámara de Cuentas. Honorable Señora Zoila Martínez Guante, Defensora del Pueblo. Honorable Señor Alfredo Pacheco Osoria, Vicepresidente de la Asamblea Nacional. Honorable Señores Senadores y Diputados, Miembros de la Asamblea Nacional. Mi Madre Rosa Azula Corona Cava, Altos Funcionarios Civiles y Militares. Y un especial reconocimiento al representante norteamericano del Estado de Nueva York, que está aquí presente, Adriano Espaillat, que por él se pudo votar en el exterior aquí en la República Dominicana. Distinguidos representantes de los medios de comunicación, señoras y señores, permítanme, antes de iniciar mi intervención, que les pida que se pongan de pie para rendir homenaje y recuerdo a las víctimas del COVID-19 y a sus familias. No están solos en este terrible trance y cuentan con la solidaridad y el afecto de todo el pueblo dominicano aquí representado, así como en el aliento fraterno de las naciones hermanas y amigas cuyos representantes nos honran hoy con su presencia. Guardemos, pues, un minuto de silencio. Guardemos, pues, un minuto de silencio. Así como los que se recuperan en sus casas y en especial para el personal sanitario que nos cuida y cura en un esfuerzo de solidaridad y profesionalidad sin precedentes en nuestra historia. Muchas gracias, señoras y señores. Pueblo dominicano, esta mañana comparezco ante esta Asamblea Nacional para recibir la banda presidencial, honrado por la confianza ciudadana depositada en las urnas y muy consciente de los desafíos actuales, pero también lleno de fe respecto al porvenir. Como corresponde a nuestra tradición cívica y política, este acto se celebra el 16 de agosto, 157 años después de que en el Cerro de Capotillo, 14 hombres al mando del coronel Santiago Rodríguez y saran la bandera nacional bajo el grito de ¡Viva la República Dominicana! Con aquella acción valiente se inició un camino duro y a veces amargo, pero también guiado por la esperanza que más de 150 años después nos ha traído hasta un nuevo momento solemne de relevo y continuidad en la más alta magistratura de la República Dominicana. Hoy damos un paso más hacia ese futuro de libertad y prosperidad y justicia con el que soñaron aquellos héroes y cuya memoria honramos, haciendo coincidir la fecha de su epopeya con el acto de toma de posesión del Presidente de la República. Cuando aquellos bravos patriotas protagonizaron el grito de Capotillo, sabían que la senda por la que tenían que transitar estaba llena de obstáculos. Sin embargo, ni les temblaron las piernas ni flaqueó su ánimo para enfrentar la tarea histórica que tenían por delante. Casi un siglo después, y en circunstancias también sombrías para nuestra patria, el pintor Aurelio Crociet no le falló el talento y, con sus pinceles, dejó en los muros de este venerable salón un mapa simbólico de la que, anuncio ahora, será nuestra travesía durante los próximos años. Un periodo en el que no van a faltar las dificultades ni los retos, pero tampoco la determinación para solucionarlas ni el trabajo para superarlos. Los murales de Crociet que ahora podemos contemplar nos muestran enseñanzas de libertad, de justicia, del valor de la ley, de la patria y de la fe. Pero a pesar de la inspiración y el orgullo que nos producen estas pinturas, no voy a engañar a nadie con palabras dulces, promesas suecas ni horizontes falsos, porque ni la altísima magistratura que hoy asumo ni la decencia me permitirían semejante irresponsabilidad, porque vivimos una de las horas más difíciles de nuestra historia, para la que no contamos con precedentes ni disponemos de recetas probadas, porque sencillamente no existen. Aún así, en este día solemne, ofrezco el trabajo y el diálogo ilimitado para que entre todos salir adelante, y salir adelante más fuertes, más unidos y cargados de esperanza. Como preámbulo, quiero advertir que este discurso no será un programa de gobierno, ni un listado de obras a emprender que ya hemos detallado a lo largo de la campaña y en la transición, tampoco un inventario del penoso legado en muchos de los ámbitos del Estado, del que se ocuparán de informar los funcionarios que integrarán el equipo de trabajo de este gobierno, porque este será un gobierno de sistemática comunicación y rendición de cuentas. Señoras y señores, el COVID ha puesto al desnudo la grave situación estructural que atraviesa nuestra patria. Una pandemia global nos ha mostrado cómo nuestro país tiene debilidades que la hacen muy vulnerable a la situación actual y a sus consecuencias económicas y sociales. Llevamos décadas de inacción y mala política, pero hoy ya no tenemos más tiempo que perder. Sin embargo, lo urgente no debe hacernos olvidar lo importante. La premura con la que hemos de arbitrar medidas no debe ser excusa para no acometer las reformas. Reformas profundas que precisa nuestro país para contener los estragos que agrava la pandemia en el corto plazo, pero también para superar nuestras carencias estructurales. Por ello, esta presidencia que hoy comienza será la de los cambios urgentes, pero también la de los cambios irreversibles. El COVID-19 es un mal global que nos golpea a todos de una manera tan silenciosa como especialmente cruel, porque castiga la necesidad que, como seres humanos, tenemos de vivir juntos. Un adversario tan terrible que nos obliga a tomar medidas excepcionales para defender la vida y nuestra forma de vivirla. El virus está poniendo a prueba toda nuestra estructura social, con consecuencias para nuestra salud y nuestro sistema sanitario, pero también la actividad económica, educativa, cultural y social. Por eso debemos actuar ahora y con contundencia. El actual sistema público de salud, pese a sus buenos profesionales, no ha tenido suficientes medios para paliar la pandemia o para articular políticas de prevención ante esta u otras crisis sanitarias. Por eso quiero anunciarles hoy que en nuestro Gobierno pondrá en marcha un Plan Nacional de Detección, Aislamiento, Rastreo y Tratamiento de Contagiados a una escala sin precedentes en nuestra historia, con el compromiso de garantizar el acceso a la vacuna contra el virus a toda la población dominicana tan pronto como esté disponible. Aumentaremos el presupuesto de salud hasta llegar a más de 66 mil millones de pesos en los primeros cuatro meses del Gobierno para atender esta emergencia. Pero a la vez vamos a transformar para siempre nuestro modelo de atención sanitaria bajo criterios de desconcentración, descentralización y empoderamiento de las comunidades, así como el refuerzo de la atención primaria. Hoy me comprometo a dedicarme en cuerpo y alma, a situar nuestro sistema sanitario donde los dominicanos merecen que esté entre los mejores de América Latina. Para ello sirve este acto de recepción de la banda presidencial para adquirir aquí un compromiso solemne. Nadie va a quedar desatendido ni abandonado a su suerte porque de esta crisis vamos a salir todos y juntos. Bajo mi presidencia, el sistema sanitario no colapsará. Pero es importante que entendamos que después de casi seis meses de la aparición de la pandemia en el país, recibimos la conducción del Gobierno en plena expansión del virus, ya con 1.400 fallecidos y más de 85.000 contagiados. En los próximos meses aumentaremos el número de camas donde sea necesario. Duplicaremos nuestra capacidad de camas en las unidades de cuidados intensivos. Pondremos en marcha 12 hospitales temporales. Formaremos a más de 1.000 médicos y enfermeras en un gran programa nacional para ser más eficaces en la lucha contra la pandemia. Tal empeño será posible porque vamos a reestructurar la arquitectura institucional del Estado para eliminar los organismos e instituciones innecesarias o con duplicidad de funciones. Y destinaremos esos fondos a la inclusión de más de 2 millones de ciudadanos al Seguro Familiar de Salud, de forma que para diciembre de este año la salud pública dominicana será universal y gratuita. universal y gratuita. Pueblo dominicano, la pandemia es global y la crisis económica que ha traído consigo también lo es. El daño causado ya es mayor desde la Segunda Guerra Mundial. El Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la Organización para el Desarrollo y la Cooperación Económica proyectan un crecimiento global negativo, por lo que la recuperación no llegará ni rápida ni fácilmente. La reducción de la economía global significará intercambios comerciales dramáticamente inferiores entre los países. La revolución tecnológica que permitió que lo global se convirtiera en local provoca también que la reducción de la demanda mundial tenga consecuencias para el sector externo de nuestra economía y repercusiones en la producción, el empleo y el mismo consumo interno. Las prohibiciones y el temor a viajar reducen el número de turistas en nuestra isla. Nuestras exportaciones sufren la depresión de la demanda mundial, cierran pequeñas empresas y medianas, se pierden empleos y se consumen ahorros sin que nadie sea capaz de predecir ni el fin de esta pesadilla, ni su impacto. Esta crisis amenaza contencionar al máximo las políticas fiscales y nos obliga a un manejo adecuado del gasto público para paliar los daños que ya sufren los sectores generadores de divisas. Y todo esto se desencadena en un contexto en el que los niveles de deuda pública, incluso antes de la pandemia, habían llegado ya a los límites de la imprudencia. La deuda consolidada de todo el Estado fue duplicada en la última década y solo esta semana, esta última semana, el déficit ha crecido en 25.600 millones de pesos. En el pasado no hubo un aumento del bienestar de los ciudadanos, pero sí un aumento de la deuda y de nuestro déficit. Este es el escenario al que nos enfrentamos hoy. Este es el balance que nos hemos encontrado, un balance que estamos firmemente comprometidos a revertir, mejorando la calidad del gasto y eliminando dispendios y corrupción que durante años solo han aumentado el déficit y, consecuentemente, la deuda pública sin mejorar la calidad de vida de los dominicanos y que no pierdan su tiempo los auspiciadores de la malversación. Nada ni nadie nos hará variar este compromiso. Jamás gobierno alguno enfrentó semejante combinación de retos y amenazas. La crisis y sus efectos nos traen muchos meses de sacrificio y disciplina, pero siempre conservando la esperanza en un porvenir mejor. Por ello, la prioridad es la de crear las condiciones para recuperar la producción y el empleo, utilizando todos los mecanismos que estén a nuestro alcance para lograr dicho objetivo. Por eso, les anuncio hoy que continuaremos los programas de ayuda fase Quédate en Casa y para ti para lo que queda de este año de 2020. Extenderemos las facilidades tributarias, en especial para las pequeñas y medianas empresas, e implementaremos un programa de garantías y financiamiento sin precedentes dirigido a los sectores afectados por la pandemia por más de 100 mil millones de pesos. Iniciaremos un plan de reparación y construcción que impactará más de 30 mil viviendas para reactivar las economías locales en todo el país. Impulsaremos que el Banco de Reservas dé prioridad a los proyectos del sector turístico, industrial y de exportaciones que creen empleo y que estén destinados, detenidos por la falta de financiamiento. Presentaremos el próximo lunes 24 el Plan de Relanzamiento del Sector Turismo con el objetivo de impulsarlo y recuperar la afluencia de visitantes previo a la pandemia. Y para el campo dominicano vamos a disponer por medio del Banco Agrícola de 5 mil millones de pesos de financiamiento a tasa de interés cero para la nueva siembra. También prestaremos apoyo a la comercialización y asistencia técnica para garantizar la seguridad alimentaria. Pueblo dominicano, para lograr todos estos objetivos será necesario recurrir a fuentes de financiación internas y externas que permitan atender las necesidades extraordinarias lo que implicará un aumento del endeudamiento más allá del que teníamos programado antes de la pandemia. La magnitud de la crisis es tan descomunal que este nuevo gobierno hará lo que sea necesario cuando sea necesario y el tiempo que sea necesario para rescatar la economía y proteger a las personas y sus empleos. Una vez superada la crisis sanitaria y económica entonces tendremos que tomar las medidas para cambiar la trayectoria de nuestra deuda pública. Las limitaciones fiscales nos impulsan a ser creativos y a utilizar al máximo las alianzas público-privadas para generar inversiones en áreas que supongan creación de empleos formales y obras estratégicas. Algunas que iniciaremos la planificación y asignación de inmediato son la construcción de la autopista del ámbar que permitiría llegar de Santiago a Puerto Plata en sólo 25 minutos y de Santo Domingo a Puerto Plata en dos horas. El turismo se va a recuperar y se va a recuperar con más fortaleza que nunca. Por eso desde hoy vamos a iniciar el desarrollo turístico de Pedernales para cambiar la faz de esa región. Y en una alianza público-privada vamos a construir su aeropuerto y empezar más de 3.000 habitaciones hoteleras en varios hoteles para crear miles de empleos. Otra alianza público-privada de importancia es el puerto de Manzanillo que nos permitirá dar salida a las exportaciones de Banano y la zona franca de Santiago y la línea noroeste. Quizás ahora el sector privado tenga sus lógicas reservas para iniciar nuevos proyectos dada la situación delicada internacional. pero este gobierno le quiere decir a los empresarios nacionales e internacionales que este es el momento de invertir en la República Dominicana. Crearemos un clima favorable a la inversión garantizando la seguridad jurídica, la transparencia y la celeridad en los procesos de contratación. Y además a partir de mañana estoy ordenando a todas las instituciones públicas acelerar el conocimiento y decisión de toda inversión que se encuentre paralizada y que suponga la creación de empleos. Asambleístas, la política exterior dominicana tiene que situarse como uno de los ejes de la acción gubernamental. Su peso e importancia en un contexto tan global se hace hoy indispensable. Quiero recordar aquí, en este punto y en tan importante acto, que nuestra nación no se circunscribe tan solo a los 48 mil kilómetros cuadrados que ocupa. A la República Dominicana la podemos encontrar también más allá de las costas azul turquesa del mar que bañan a esta dinámica y diversa región caribeña. República Dominicana vive también en los rascacielos de la Gran Manzana de Nueva York y en las bulliciosas calles de Madrid. Esta República Dominicana de la que hoy quiero hacerles partícipe somos todos y cada uno de nosotros. Hombres y mujeres que vivimos en esta isla o que desarrollan sus proyectos de vida en la lejanía. Es la República de aquellos que llevemos encendida por el mundo la llama eterna de la patria que nos legaron los trinitarios Gregorio Luperón y las hermanas Mirabal. Esta República que vive lejos de esta isla es la que ha mantenido su esfuerzo en un momento tan duro como este aumentando las remesas para ayudar a sus familias. Ellos siguen demostrando su inmenso apego a esta tierra colocada en el mismo trayecto del sol y de la luz. Tienen sus cuerpos fuera pero su alma y su cultura permanecen entre nosotros. a esa querida diáspora en el exterior solo podemos decirle gracias muchas gracias muchas gracias la política exterior dominicana ha sido tradicionalmente ineficaz y los nombramientos en su servicio exterior repartido muchas veces como botín político pero esto va a cambiar ya desde hoy habrá un gobierno que atienda a su gente que se ponga a su servicio y que ayuda a su pueblo esté donde esté somos plenamente conscientes de que la prosperidad del país también dependerá de que situemos nuestro servicio exterior donde merece una nación moderna y decente tenemos grandes retos por delante como su profesionalización modernización y la adecuación de sus estructuras hoy desproporcionadas e ineficaces a través de nuestro ministerio de relaciones exteriores promoveremos el comercio y las inversiones en un tiempo en el que serán cruciales para nuestra recuperación fortaleceremos nuestras relaciones estratégicas con Estados Unidos nuestro principal socio comercial y el lugar donde residen dos millones de compatriotas y seguiremos vigorizando nuestras relaciones con todas las regiones del mundo incluida la Unión Europea y especialmente con nuestros socios españoles y por supuesto redoblaremos los esfuerzos para hacer un acto de transformación económica y promotor de la democracia y de sus valores en toda América Latina y el Caribe la República Dominicana está perfectamente posicionada para aprovechar al máximo este reto histórico contamos con un ecosistema industrial y de zonas francas robusto y una proximidad envidiable con los principales mercados de consumo del mundo llegó el momento de maximizar nuestra posición geográfica en el continente americano para el restablecimiento de empresas y la creación de empleos y empleos señoras y señores la relación bilateral con Haití es muy importante para la República Dominicana somos conscientes de que el éxito en esta relación depende de la presencia activa consistente y perseverante de ambos estados de ahí que debemos seguir fortaleciendo los instrumentos para una buena vecindad fomentar el desarrollo integral de la frontera y diseñar una política de seguridad efectiva para ayudar al bienestar de las dos naciones pueblo dominicano la verdadera razón de ser de un gobierno es el bienestar de su gente y no se puede aspirar a grados mayores de bienestar y de igualdad sin educación la auténtica palanca transformadora de la sociedad es la formación y el conocimiento decía Bertolt Brecht aquello de que que tiempo serán estos que hay que defender lo obvio pues bien aquí me tienen defendiendo una vez más una obviedad tan grande como olvidada que la república dominicana debe tener el sistema educativo que merece y que no debe ser otro que el mejor no por casualidad el pueblo dominicano convirtió en un estandarte la legítima y necesaria demanda de que se destine el 4% del Producto Interno Bruto a la educación sin embargo tristemente ese 4% no se ha invertido como debería hubo más negocio que educación así pues no empezamos con ninguna ventaja según el Banco Mundial la expectativa de escolaridad de un niño dominicano es de 11.3 años pero la escolaridad efectiva por manejo de competencias se reduce a 6.3% el 20% de nuestro alumnado no complete el ciclo de enseñanza primaria y el desencuentro entre el modelo de las instituciones formadoras de educadores y el currículo vigente de nuestros centros educativos es evidente hemos empeorado en los informes PISA desde el 2015 situándonos hoy en el último lugar de 79 países en matemáticas y ciencias y en el penúltimo en lectura el diagnóstico de nuestro sistema educativo es sin duda grave y no pienso maquillar tal condición pero tampoco voy a consentir que siga así el modelo educativo vigente en nuestro país no funciona o al menos no genera calidad en la educación empleabilidad de los graduados ni contribuye al desarrollo de la nación por eso nos proponemos garantizar la incorporación de todas las dominicanas y los dominicanos a los procesos educacionales que nadie se quede sin un cupo escolar sin una oportunidad de formarse de capacitarse desarrollarse y de tener acceso al éxito vamos a impulsar un modelo educativo basado en la generación de competencias útiles para la inserción social pero útiles también para que nuestros jóvenes puedan desempeñar efectivamente un empleo de calidad un empleo formal o crear sus propios negocios si así lo deciden así mismo vamos a llenar de competencias y contenidos útiles la tan destendida para que nuestros centros educativos se conviertan en laboratorios de valores y de ciudadanía para el logro de estos propósitos es indispensable el compromiso y la participación entusiasta de toda la comunidad educativa especialmente de los docentes quienes vamos a mejorar sus condiciones laborales como reconocimiento a su capacitación y formación como buenos educadores y a la calidad de la enseñanza que brindan a nuestros niños y jóvenes la crítica situación que arrastra la educación dominicana se agrava aún más a causa del COVID-19 que pone en serias dificultades el año escolar 2020-2021 pautado para iniciarse el próximo lunes 24 es decir dentro de ocho días no podemos correr ese riesgo sin embargo tampoco vamos a resignarnos a esperar a que pase la tormenta la semana próxima el nuevo ministro de educación presentará el plan mediante el cual vamos a enfrentar la situación para garantizar la marcha de la educación preservando la salud de la comunidad educativa esto nos obliga a recurrir a la educación a distancia y virtual para lo cual se requiere de recursos tecnológicos que el gobierno saliente no preparó de ahí que les anuncie hoy que para el inicio del año escolar todos los niños y jóvenes de las escuelas y liceos públicos de la República Dominicana dispondrán de una tablet o laptop para que puedan seguir su formación independientemente de como sea la evolución de la pandemia y su nivel económico pondremos en marcha también un ambicioso plan para implicar a todas las operadoras de servicios telefónicos del país y asegurar la conectividad de todo el sistema educativo en un tiempo mínimo también nos hemos reunido con la rectora de la Universidad Autónoma de Santo Domingo para proveerla de una ayuda especial de tal manera que podamos garantizar su semestre con plena seguridad y de la mejor manera posible con estas medidas salvaremos el año escolar y universitario y eliminaremos de una vez y por todas la brecha digital que tan grande e insoportable es en nuestro país este es un cambio que transformará de una manera sin precedente nuestro sistema educativo para siempre porque este gobierno que hoy empieza está convencido de que la apuesta por la educación es la única en la que se gana siempre pues estamos hablando del motor transformador de un cambio imparable y sin vuelta atrás apostando a nuestros jóvenes y por su formación estamos apostando por el talento y el futuro y si lo conseguimos llegaremos a tiempo a la cita histórica del progreso que la república demanda pero no existen transformaciones sin las reformas institucionales necesarias que garanticen que somos un pueblo de leyes y no una comunidad sometida a la cambiante voluntad de sus gobernantes la historia no es lineal y en la república dominicana hemos aprendido esa lección por las malas demasiadas veces el inventario de trágicos retrocesos desde nuestra independencia así lo confirma nada sin esfuerzo está garantizado para siempre por eso la vigilancia la vigilancia para mantener la democracia no termina nunca los aquí reunidos en la asamblea nacional desde nuestras distintas responsabilidades institucionales somos los guardianes del legado democrático y como tales no podemos fracasar en el objetivo de conciliar la libertad con la justicia porque sin justicia no puede existir la democracia no se ha de malograr la herencia histórica de cientos de miles de dominicanos y dominicanas que en el devenir de más de siglo y medio han marchado exigiendo justicia y que en demasiadas ocasiones han derramado su sangre en el empeño si olvidáramos esos sacrificios no seríamos dignos ni de mirarnos al espejo sin sentir vergüenza tampoco podemos olvidar a todos aquellos que lucharon con determinación por garantizar el respeto a la constitución y nuestras leyes no los defraudaremos por ello uno de los primeros decretos que firmaré hoy será para designar una procuradora general políticamente independiente capaz de hacerlo justo incluso si todos están en contra y de evitar lo injusto incluso si todos están a favor sin ley no hay seguridad sin seguridad sin seguridad no hay libertad y sin libertad no hay democracia y el que tenga la tentación de sacrificar alguno de estos valores para preservar otro los perderá todos en una sociedad libre moderna democrática y avanzada como la que aspira a ser la dominicana todos merecemos desarrollar un proyecto de vida sin violencia la inseguridad afecta a miles de dominicanos y dominicanos el 77% de la sociedad considera la delincuencia como su principal preocupación creo que este problema debe ser solventado superando el viejo concepto de orden público porque las causas de este mal son mucho más complejas y profundas por ello debemos mejorar y atender la prevención creando oportunidades que cierren la puerta el recurso a la delincuencia a la vez que llevamos intensos programas educativos sobre el impacto negativo del alcohol y las drogas entre los más jóvenes también fortaleceremos las acciones de disuasión estrechando la colaboración de la policía con la sociedad a la cual debe servir y proteger esto requiere de un esfuerzo colectivo tan grande como la meta que queremos alcanzar un país sin violencia para este gran objetivo sabemos que necesitamos implicar a todo el pueblo dominicano pero en especial aquellos que velan por nuestra seguridad y libertad al cuerpo de la policía nacional el servicio de policía tiene encomendadas tareas tan vitales para el desarrollo de nuestra nación como proteger la vida la integridad física de las personas preservar el orden público o promover la convivencia ciudadana nuestra deuda con este servicio es tan grande como la obligación que tenemos para mejorarlo en este nuevo tiempo que comienza emprenderemos una reforma integral de la policía nacional que promueva cambios en la cultura institucional impulse la profesionalización y tecnificación del servicio mejore las condiciones laborales de nuestros agentes y de una mayor eficacia de los servicios policiales una batería de medidas y propósitos que son cruciales para la calidad democrática de nuestro país pues afecta de lleno a su gente y condiciona nuestras vidas asambleístas una democracia de calidad a las puertas de la tercera década del siglo XXI requiere una rendición de cuentas vertical esto supone un sistema de frenos y contrapesos entre los poderes del Estado para que ninguno prevalezca sobre otro el gobierno debe estar sometido a una fiscalización ciudadana transparente y permanente eso también es democracia y no solo la emisión puntual de la expresión ciudadana que representa el depositar una boleta en una urna cada cuatro años un reconocimiento pleno de los derechos fundamentales de la ciudadanía exige también la existencia de un régimen justo de consecuencias para aquellos que violen la ley sin ningún tipo de privilegio o impunidad y de una distribución socialmente equitativa de los frutos del crecimiento económico y de la riqueza nacional y hoy aquí les digo que nuestra democracia ha sido dañada y en este punto quiero ser muy preciso claro y contundente en el gobierno que iniciamos hoy no se permitirá bajo ningún concepto que la corrupción del pasado quede impune el que robó dinero del pueblo tiene necesariamente que pagar en la justicia sus actos que la corrupción De igual manera, quiero hacerles una advertencia a los nuevos funcionarios que me acompañarán en el gobierno del cambio. No voy a tolerar ningún acto de indelicadeza y mucho menos de corrupción en mi gobierno. El funcionario que se equivoque con el dinero del pueblo será inmediatamente destituido y puesto a la disposición de la justicia. Estamos convencidos de que la corrupción de arriba incentiva a la de abajo, que es la delincuencia, y que se traduce en inseguridad. Y ambas tienen que ser combatidas sin tregua. Quiero reiterar para que nadie se confunda que no habrá impunidad para la corrupción del pasado, ni tampoco para la que se comete en el futuro. Estoy comprometido con el pueblo dominicano, con mi familia, con la memoria de mi padre, a encabezar un gobierno transparente y ético, donde el dinero del pueblo se maneje con total y absoluta pulcritud. Como ven, pueblo dominicano, los retos son difíciles y habrá quien sienta que su ánimo flaquea ante la colosal magnitud de la tarea. No es el caso de los dominicanos y dominicanas, y gracias a su inspiración, tampoco el de su presidente. Aunque los recursos materiales son siempre limitados, las capacidades de las que depende el éxito, la creatividad, la persistencia, la disciplina, la solidaridad, el valor y la fe son infinitas y constituyen el mejor patrimonio que tiene este país. Sin embargo, estos dones no servirán de nada sin unidad de acción, una unidad que nos concierne a todo, a todos por encima de siglas, ideologías y partidismo. El camino es largo y oscuro, y quien tenga la tentación de recorrerlo solo y sin luces no llegará a ninguna parte. Por ello, en los próximos días, me reuniré con todo el liderazgo nacional para abordar y discutir juntos las soluciones que requiere nuestro país. La emergencia sanitaria y sus tremendas consecuencias en el tejido económico y social nos exigen estar a la altura de las circunstancias como pocas veces ha ocurrido en la historia de nuestra nación. Tenemos un examen con la historia y con las próximas generaciones que nos pedirán cuentas de nuestras acciones. Hemos de mostrar al mundo lo que somos capaces de hacer unidos en nuestra diversidad y fuertes en nuestra lucha. Con ese ánimo, con ese mismo ánimo que he descrito hoy, asumo esta investidura como presidente de todos los dominicanos y dominicanas, como su primer servidor y con el compromiso de que este gobierno sea recordado como el que comenzó un nuevo tiempo de cambio, de unidad y de verdadero desarrollo económico y social. Este gobierno no será de unos contra otros. Soy el presidente de todos en una nación de ciudadanos libres e iguales que tienen como objetivo histórico proteger y reconstruir nuestro país. Somos mucho más que 10 millones de personas que viven en esta parte del mundo. Somos una forma de ver la vida con los valores de la paz, la convivencia, la solidaridad y el progreso como corresponde a un país que quiere ser construido y disfrutado tal y como quiere su gente. Nuestra gente, nuestra gente, nuestra gente, nosotros, un nosotros que no excluye a nadie porque esa expresión de un espíritu colectivo de libertad y justicia que siempre ha guiado a nuestro pueblo y que fue la bandera que hicieron hace 157 años aquellos 14 hombres en el Cerro de Capotillo, la bandera con la que hoy me visto, la bandera de la libertad, la bandera de la esperanza, la bandera del progreso, la bandera de todos los dominicanos. ¡Que viva la República Dominicana! ¡Que viva la República Dominicana! ¡Muchas gracias y que Dios bendiga a nuestro pueblo! ¡Gracias!